Competencia, primera manga, categoría Ladies Ok, ya tienen que estar preparándose las 1600 potenciado Se tienen que estar ya colocando cría Estamos todos listos y dispuestos Atención Atentas al semáforo 1600, fuerza libre Categoría Ladies, atención ¡No con la largada! ¡Largaron! ¡Largaron excelentemente las máquinas! ¡Excelente largada de Patricia Bazal Arrancaguina! Van pasando en estos momentos por la curva 1 El grupo compacto en estos momentos van pasando por la zona de la curva 1 Y tenemos en estos momentos a la primera ubicación para la máquina de Patricia Bazal en el número 9 La segunda ubicación es para Nicole Torres Dioselín Cáceres, el tercero Sanda del Barrio, cuarta Acá vemos en estos momentos Pasando por la zona del peralte menor Cumpliendo la primera de 8 vueltas al circuito Acá viene en estos momentos Patricia Bazal acá en estos momentos pasando por la zona de meta Cumpliendo la primera vuelta Nicole Torres va a segunda El tercero para quien se va a estar en el cuarto Torzando el segundo de 8 giros Tiempo la piloto de Biluco Sexto lugar para Joana Montesinos y cerrando la piloto de Algarrobo Claudia Álvarez en el número 17 Nuevamente Nuevamente ahí vemos que Nicole Torres está tratando de dar alcance a la máquina número 9 Que es Patricia Bazal Ya cumpliendo el segundo de 8 giros Toma muy abierta la curva Lo que va a aprovechar Nicole A ver si lo aprovecha Nicole Gol Pero Patricia se defiende excelentemente Ahí vemos ahí del duelo por el cerrando grupo Que es entre Joana Montesinos y Claudia Álvarez Ahí va Sanín Cáceres Logró ser sobrepasada por Tania Troncoso Logró pasar la máquina número 22 Estamos llamando nuevamente 1.600 potenciados Ya Se está acercando en este momento Nicole Torres a Patricia Bazal A ver si hay cambio en la punta Toma muy abierta la curva Entonces vamos ahora Nicole A ver si Nicole logra pasar a Patricia En el face to face Patricia salió más favorecida Patricia salió en este momento Salió favorecida Logró tomar la parte más cerca del circuito Tercera vas a andar del barrio Cuarta barrio Cuarta barrio Tania Troncoso Que nos va a pasar ahí Otro muchacho La piloto de la máquina número 42 De Villa Alemana Después viene la máquina número 29 De Joana Montesinos Y cerrando Claudia Álvarez En el número 17 Hernán como has visto Estas primeras vueltas de carrera Mira acá el duelo Entre Patricia Bazal Y Nicole Torres Que está emocionante Mira las dos ahí Como van en el face to face A ver quién es la mayormente favorecida Al salir en estos momentos A hacer recta de meta Claro Dos grandes pilotos Que están en tanto estilo Que están de manejar muy bien La presión que le causa la pista Y están demostrando Muy bien por Bazal Que está promocionando Y en el tránsito Pasando por el corto vado Le sacaron una vuelta A la piloto Que va cerrando el grupo Que es Claudia Álvarez Pasando en estos momentos Por el bypass Ahora va por el callejón Siempre en primer lugar Patricia Bazal En el número 9 Ahí le está intentando Nuevamente en el peralte menor Ganarle la cuarta ¡Uy! Ahí cuidado con Nicole Que es muy encerrada El peralte menor A cuatro vueltas De concluir esta primera manga Se preparan los 1.600 potenciados Acá tenemos la tercera ¡Uy! Miren cuidado con Tania Que se salió ahí Del peralte menor Pasa de la tercera Que se anda del barrio Yosan Incasar Es en la quinta ubicación La piloto de la banda Número 42 En Fiat 147 Ahí le van a pasar A Yohana Montesinos Ahí en estos momentos Va pasando también Sandra del Barrio Que va en estos momentos En la tercera ubicación Hay que hacer un hincapié Especialmente En Yohana Montesinos Muy bien Les dejó el paso A las punteras Ahí en estos momentos Patricia Pasando Segundo para Nicole El tercer lugar Acá está el tercero Que es la tercera ubicación Para Sandra del Barrio Cuarto lugar Es para Tania Troncoso Que está en el documento Recta de meta Y está con el son Metiéndose en el estudio En estos momentos Hoy el duelo Por la primera ubicación Nuevamente Nuevamente La máquina De Patricia Bazán Con Con Nicole Torres Ahí está La lucha Por la primera ubicación Vamos Miren Esa técnica yo veo Patricia toma La cubra más abierta En la parte más seca En el momento Cuando ambas Están Entrando A la zona De la recta de meta Patricia logra darle Un poco más De velocidad En recta Se nota que tiene más auto Al momento de enfrentar La recta A diferencia De lo que es el auto De Nicole Torres Que tiene más agarre En las curvas Pasa la tercera Para Sandra del Barrio La cuarta también Para Tania Troncoso La quinta Maravillosa Lincáceres 1600 estándar Potenciado Estamos llamando Nuevamente Categoría 1600 potenciado A la grilla Categoría 1600 potenciado A la grilla Vamos a ver Cómo está la sección Uy Mira parece que está Nicol A ver Si Nicol O Patricia Nicol Y Patricia La viva un poquitito Más desacomodada A diferencia de vueltas Anteriores Patricia Salir Lo que pasa Que le va sintiendo La presión Que ya le va Veniendo Detrás A Nicol La lleva Muy cerca Fija Que Ya casi la toca Y cuando empieza La etapa De remontar Ahí La cosa Tiene A ver Es que No le pierde Nada Va totalmente Nítida Detrás De ella Se la está jugando Todo por el todo Nicol Por lograr pasar A la primera ubicación Con Patricia Porque en estos momentos Le van a mostrar Bandera acúdica Uy Patricia Se salió Uy Mira mira Nicol Torres En estos momentos En primer lugar Nicol Torres Primer lugar Segundo Patricia Bazán Un error de Bazán Que lo vuelve a cometer De nuevo En una pista Enzanchando la máquina Tercer lugar Para Sandra del Barrio Cuarta Dania Troncoso Ahí están Quinto lugar Para Jocelyn Cáceres Viene la sexta ubicación Sería para Joana Montesinos Acá viene Joana Que van en estos momentos A cruzar la meta Joana Montesinos Sexta ubicación Y el séptimo lugar Cerrando La máquina Diecisiete De Claudia Álvarez En sus Chevrolet Corsa Número Diecisiete Un solo error Hizo la gran diferencia Es decir Que los detalles Son importantes Al momento De la totalidad Muy bien Por lo que ha hecho Nicole Que le puso Una presión constante Y que en ningún momento Se abalanzó Y en ningún momento Fue perdiendo Los estribos Y ni tampoco En ningún momento Ella fue perdiendo Su caridad De buena competidora Y que le puso Y que le puso